Hoy presentamos lo que es esta alianza o fusión o el convenio que tenemos con la marca de ropa Marea, una marca con capitales locales. La verdad que nosotros veníamos ya hace un tiempo buscando una marca para que representan todos los deportistas de nuestra ciudad. Teníamos la posibilidad de ver otro tipo de marca que no son de nuestra ciudad o son marca extranjera. Ustedes saben que Carlos Paz también siempre trabajó sobre la marca Carlos Paz y siempre buscó el tipo de alianzas para complementarse el sector privado. En este caso la marca Marea propuso también cubrir todo lo que va a ser la indumentaria técnica a los deportistas que nosotros estamos cubriendo a diario. Ustedes saben que nosotros entregamos subsidios, becas y apoyos económicos a distintos deportistas de todas las disciplinas. Chicos que están representando a nivel nacional, a nivel local y otros de manera internacional. Por eso consideramos que era pertinente que todos esos deportistas que hoy están recorriendo la Argentina y que están recorriendo otros países lleven consigo la marca de Villa Carlos Paz y obviamente esta alianza con Marea que también va a estar representada. La marca cumple con todas las expectativas de la ropa técnica para cada disciplina. Ustedes saben que tanto la natación, tanto el atletismo como cualquier disciplina lleva una parte técnica a la indumentaria. Por eso es que buscamos más allá de tener una campera que sea común para todos, tener la ropa técnica y específica cada uno. Así que encontramos en la marca las especificaciones y por ende lo vamos a llevar adelante. Para nosotros y para los deportistas creo que es un alivio porque también ustedes saben lo que significa competir con todos los gastos que tienen los deportistas y que ellos puedan tener también la ropa acorde a la competencia es un logro. Así que contento y agradecerle a Juan y a Andrés, los dos representantes de la marca Marea, por este compromiso y este apoyo hacia el municipio. Primero agradecer a Sebastián y a Municipalidad de Carlos Paz de darnos la oportunidad de acercarnos a los deportistas. Nosotros somos si bien una marca que arrancó con trajes de baño, ya hace 10 años que estamos con la indumentaria deportiva y esta oportunidad nos deja apoyar con un granito de arena a los deportistas que como dijo tienen gastos y demás, apoyándolo desde la tecnología que le podemos aportar a las prendas y al deporte en el momento que tengan que competir y representar a Carlos Paz. Nosotros somos una marca que está creciendo a nivel local, lo que es la provincia de Córdoba y a nivel país y bueno ya tenemos 30 franquicias dentro del país y la idea es seguir creciendo y también irnos a nivel internacional, este año abriendo franquicias en Ecuador. Y bueno, agradecer a Sebastián en este caso por la oportunidad que nos da para estar junto con los deportistas de Carlos Paz. Yo también quiero agradecer a la Municipalidad, a Sebastián, a la gente que nos da la oportunidad de devolver a Carlos Paz todo lo que nos dio. Empezamos en Carlos Paz hace 25 años y bueno, hace 10 empezamos con la ropa deportiva y bueno, empezamos en el fondo de una galería y bueno, la historia es larga pero muy linda y bueno, estoy muy agradecido a Carlos Paz, ¿no? Así que Carlos Paz nos dio todo y después fuimos creciendo hacia Córdoba y todas las demás provincias. Pero bueno, es una forma de devolver un poquito lo que nos dio Carlos Paz, ¿no? Así que yo no soy cordobés pero sí estoy muy orgulloso de Córdoba y me dio todo, ¿no? Así que... y todos mis hijos ya son cordobeses, así que bueno. Juan, ¿qué tipo de prenda específicamente van a recibir los deportistas? Y lo que vayan necesitando, pues nosotros hacemos mallas de natación, anticloro, hacemos, qué sé yo, calzas de alto rendimiento, podemos hacer camperas también o remeras, bueno, toda la gama de deporte la estamos haciendo actualmente, así que no va a ser problema hacerlo para los deportistas, va a ser un gusto.